Hola a todos, bienvenidos a mi práctica número 5 de la certificación de maestros de yoga con Marcos Ghazan. Hoy voy a explicar cómo hacer la postura de Triconasana. Vamos a juntar los pies, vamos a empezar por Tadasana, vamos a sentir nuestros 5 apoyos en la planta de los pies, vamos a aflojar las rodillas, vamos a rotar un poquito la cadera hacia adelante, vamos a rotar los hombros hacia atrás, vamos a activar nuestras manos, vamos a activar la lordosis lumbar con la cifosis torácica, vamos a activar nuestra lordosis cervical para estirar nuestro cuello y que el mentón esté un poquito hacia abajo. Ahora bien, vamos a entrar en la postura de Triconasana. Vamos a abrir en un paso hacia atrás y en la pierna izquierda, vamos a dejarlo como si estuviéramos en la posición de guerrero, la punta del pie derecho va a ir el pie hacia adelante, el pie izquierdo, las puntas van a ir en un ángulo como de 45 grados y va a haber una rotación en la cadera, pero vamos a intentar cuadrarla para no lastimarnos en los puntos dedicados. Una vez que estamos en la apertura, vamos a girar el tronco y vamos a tirarlo hacia adelante, usando así nuestro plano transversal y también estamos usando plano sagital, vamos a ir y a estirar la mano derecha hacia abajo y la mano izquierda va a ir arriba. Las plantas de los pies, los arcos están activados, están ligeramente levantados, vamos a tener una micro flexión en las rodillas para activar el fémur. El fémur de la pierna izquierda está ligeramente rotado hacia afuera y la cadera está tirando hacia detrás, mientras que la de la pierna derecha, el fémur también está activado, está ligeramente doblado y la cadera va hacia adelante. Los puntos delicados en esta postura es los ligamentos de la rodilla internos y los ligamentos de sacroiliacos. Entonces vamos a activar nuestras costillas y vamos a activar la lordosis lumbar con la lordosis cervical y nuestro punto de mirada es hacia arriba. Vamos a encajar los homóplatos, a activar los brazos y sobre todo la punta que direccione hacia el cielo. Esta sería una postura correcta teniendo cuidado con los puntos delicados de triconosana.